¡Hola chicos! ¡Buenos días! Hoy es el día de la Navidad, el día 25, y yo voy a ir a correr. Entonces, para variar la cosa, y sé que lo he hecho antes, pero vais a correr conmigo un poco, vais a ver el campo un poco, y vamos a hacernos más fuertes el día de la Navidad, antes de comer. Así que vamos a tener una aventura en el campo, el día de la Navidad. ¡Hola! ¡Buenos días! Habréis notado que está lloviendo. Bueno, está chispeando un poco, pero no hace frío. No hace frío. Así tampoco hace calor, ¿eh? Pero está bien. Vale. Cuando corro, hago la misma ruta cada vez. No cambio de ruta, porque no sé. No sé por qué tardo una hora en correr esa ruta. Y la verdad es que cuando corro, es como una meditación para mí. Pienso mucho. Realmente la ruta no importa. Pero también es una ruta bonita. Ha llovido un par de días. Ya con el frío, el campo ya empieza a ponerse de barro. Pero ya no está seco. Así que hace que sea más difícil correr por el campo. Y para los que se me siguen, que siguen los diarios de Gordon, vais a conocer esta parte. Porque allí arriba está la chatka y hace mucho yo estuve allí grabando algo. Por los caminos normalmente vas protegido. Pero en esa parte, esa parte más abierta. Y por aquí, en el invierno, a veces hay un viento, sopla un viento muy fuerte. Hace que no pueda respirar bien. Pero hoy hace un día sin viento. Hace un día muy, 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 muy tranquilo. Está chispeando un poco. Vale, chicos. Me he parado aquí para decir dos cosas. Primero, esto es para que se cabree Pedro Kenworthy. Porque a él le molesta mucho eso de tirar basura en el campo. Entonces, vamos a ver. Aquí comen los... beben los animales. Beben los animales. Y mira, alguien ha tenido la genial idea de tirar una nevera y un congelador aquí, al agua. Y claro que ladrillos, pero bueno, menos, menos problemas causan. Pero eso... Ni idea. ¿En qué pensaban? ¿En qué pensaban? Y también... Quiero deciros que... Llevo 17 años corriendo en este campo. Y no hay muchos animales. O por lo menos que yo sepa que he visto una liebre. He visto ningún conejo o un conejo. Y corzos sí hay. Corzos. Pero los otros animales, aparte de palomas, que hay palomas, no hay. Y aún así, los cazadores están aquí todo el rato y no sé qué cazan. Porque no he visto nada. No cazan nada. Y yo no hago mucho ruido en el campo. Estoy corriendo. Pero, ¿qué cazan? Yo creo que están para estar. Para salir de casa. Para no estar con sus mujeres o algo así. Yo qué sé. Pero no hay animales por aquí. Entonces, ¿qué están cazando? Aparte de palomas. Creo que siempre palomas. Palomas, palomas. No sé. Vale. Entonces, vamos a seguir. Hola. Bueno. Me he parado aquí porque... Yo recuerdo haberme perdido por este camino. Este camino te lleva a Valdenuño. Y por aquí a Piñuelas. Y a otros pueblos. Pero yo no sabía dónde estaba. No conocía muy bien el campo en esa época. Y andaba. Y andaba por aquí perdidísimo. Ahora, ya he corrido mucho campo. En bicicleta. También a pie. Haciendo footing. Así que... Conozco muy bien. Casi todo. En mi zona. Por... Por lo menos. Y no me pierdo. Ya no más. Pero... No me... Es que... Como veis. No... No se ve nada. Todo se parece. Todo se parece. Entonces, es muy difícil orientarte. Si no tienes el GPS en tu cabeza. Es imposible orientarte. Así que... Sí. Por eso me perdí varias veces. Varias. Pues... Vamos a seguir. Ahora vamos a bajar por God's Bank. ¿Vale? La Cuesta de Dios. Eh... Es el nombre que le hemos puesto mi hijo y yo. Y luego vamos a ir por el camino de abajo. En el valle. Que... Que... Nos lleva a... Val de Nuño. ¿Vale? Y en este camino hay mucha... Eh... Mucha protección. Muchos arbustos. Y eso. Así que... Es un... Un camino tranquilo. Vale. Vamos. Este campo... Es lo que... Bueno. Yo diría que es un campo duro. Eh... Y para correr... En este campo necesitas unas... Unas botas muy buenas. O... Tapatillas de correr. Y Cintia me compró... Unas botas... Que son de... Eh... Senderismo. De... En inglés... Fell running. Tienen una suela muy buena. Muy buena. Y... Entonces... Voy... Muy bien. Con estos. Y son impermeables también. Que también es importante. No hay nada peor... Que... Correr... Con los pies... Mojados. No hay nada peor. Como veis... Hay partes de arena... Partes de barro... Partes de piedra... En el camino... Y hay... Y rocas... Y... Cuestas arriba... Cuestas abajo... Entonces... Tienes que correr... Con cuidado... Cuando viene la lluvia fuerte... Las lluvias... Las muchas... Esta parte se convierte en río... Aquí... O en creek... Como dice... Al wrist... O... Riachuelo... Eh... Y decimos... Stream... ¿No? Pero a veces es un río... Aquí... Arena pura... No sé si echan arena... O es natural... No sé... Qué guapo... El campo este... Qué guapo... Qué silencio... Qué tranquilidad... Dios... Me encanta... Me encanta... ¿Sabes? Cuando yo vuelvo... De hacer footing... Me... Me... Me noto... Más... Alegre... Más relajado... Más feliz... Más... En un buen espacio... Oh... Cazador... Cazador... A ver... Yo voy a esperar... A que se vayan... Porque... Tiene perros... Tiene perros... Cuantos perros... Tiene este hombre... Me han avisado... Que... Que lleve... Un gorro rojo... Que... Lo he pedido... Para Reyes... Porque dicen... Si no te ven... Te pueden disparar... ¿Vale? Porque yo llevo negro... Cuando corro... Así que... He pedido... Un gorro rojo... Es que... En 17 años... Me he topado con... Con un cazador... Dos veces... O tres veces... Pero... Digo... Tenerlo a mi lado... Pero... Es mejor... Es que... Solo tiene que disparar... Disparar... Una vez... ¿No? Así que... Mejor... Protegedme... Con un gorro rojo... Vale... Ahora... Vamos a ir... Subir... Por... The banana slide... ¿Vale? Y antes... Me costaba mucho... Subir... Esta cuesta... Pero ahora... Claro que... Tampoco es fácil... ¿Eh? Tampoco es fácil... Pero... Ya puedo... Ya puedo... Entonces... Vamos a empezar... O... ¡No! O... 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 ¡Aaaah! ¡Si! ¡Si senor! ¡Vadá, né? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah...! ¡Ah...! Bueno chicos, aquí estamos. Arriba del todo. Y aquí abajo, el pueblo de Valdonuño Fernández. Y aquí, este es mi sitio. A ver si podemos ver lo guapo que es mi sitio. Es un sitio precioso. Está en lo alto también. Pero estamos en plena naturaleza. Y la verdad es que yo vengo aquí cada vez. Corro dos veces por semana. Y aquí rezo, medito, yo doy las gracias por todo que tengo en mi vida. Y por todo lo que tendré en mi vida también. Y por todo lo que he tenido en la vida hasta la fecha. Es que, en mi opinión, cada cosa que nos pasa, sea buena o mala, viene para enseñarnos algo. Y aprendemos de esa experiencia. Y aprendemos más de las experiencias malas que de las experiencias buenas. Pero no, realmente no son experiencias malas. Son experiencias buenas. Porque nos enseñan. Si estamos escuchando. Estoy muy agradecido. Y muchísimas gracias a todos los seguidores de Life in Spanish, de Gordon's Diaries. Gracias por seguirnos. Y por todos los comentarios tan bonitos que hacéis. Y vamos a seguir haciendo la misma cosa en 2022. Y vamos a seguir igual de alegres. Y vamos a pasarlo bien. Porque, ¿por qué no? Hay que pasar, pasarlo bien en esta vida. ¿Vale? Entonces, es nuestro reto. Es que reírnos más en 2022. Y pasarlo bien. Entonces, vamos a seguir. En la última parte voy hacia la casa. Bueno, estamos llegando. Estamos llegando a la rehesa. Vamos a ver el bar nuevo. Están trabajando en el bar. No sé cuándo lo van a tener listo, pero están ya renovando el bar. No sé cuándo lo van a tener listo. Menos mal. Es que una urbanización sin bar es una urbanización sin alma. Dicen. Yo no tomo alcohol, pero es un punto de encuentro. Es importante. Entonces, vamos a ver. Vale, aquí... Había aquí unas escaleras que se habían caído. Entonces, han puesto un muro de soporte. Y lo han llenado de hormigón. Y luego lo han usado para meter todos los desechos de la construcción. Que me parece buena idea. Entonces, este es el bar. Podemos ver. Entonces, baño. Han puesto un suelo de... De... De maldosa, claro. Parece ser de pizarra, pero no lo es. Y aquí, la barra. Entonces, es bastante grande. A ver si podemos ver. Es bastante grande. Eh... Qué bueno. Qué bueno. Y esta parte, no sé qué hay. No sé qué hay aquí en la cocina, supongo. Pero bueno, ya tenemos. No sé cuándo. A ver. Sustitución de los cerramientos exteriores del bar social. La dehesa. Entonces, eso de cambiar las puertas y todo. Y obras de reforma integral del bar social. Entonces, ha venido de la Diputación de Guadalajara. ¡Mmm! Nos han dado dinero. ¡Yey! Qué bueno. Qué bueno. Claro que hay mucho que hacer. Hay mucho que preparar. Porque está... Está hecho un Cristo. Pero, bueno. Por lo menos ya adentro, bien. Y lo van a pintar, supongo. Echarle una capa de algo. Para que... Para que parezca un poco más... Bonito. Bien. Vale. Pa' casa. Ahora pa' casa. Mucha gente está comprando casas aquí. Casi todas las casas se han vendido porque ya la gente quiere vivir en el campo. Y no en la ciudad. Y con razón. Los entiendo muy bien. Aquí. Aquí estamos. Entonces, chicos. Eso es todo. Muchísimas gracias por compartir la aventura conmigo. Y nos vemos la semana que viene. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.